Toma, tú si gasta la plata Con un paso, puto bellaca Humo, te la mata y no se atrapa Vas y la mami, de eso se trata En mi habitación, no te di color No te di calor, dice el amor Te llevo al monte con perebrón Música de tol, carnifle mi bro Chilen sonando en el front Ya que estás en Samalaya Se cree viejo pero tiene falla Que nadie te calle, que yo soy el que te calle En la cama, mi amor Así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Y tú te pidas, yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pidas, yo me voy a pegar más Te va a encantar Como limosina porque me fascina Como tú caminas, muy bonita combina Hasta sus sueñas son finas Su ropita de vitrina, bikini pa' la piscina Le confundí a casa al lómeo pa' que sea mi vecino Le apague al chico, ahora se cree bailarina Le padeo mi blog, ahora se cree asesina Mi voz del soto y ella tremendo a mina Si fuera por mí, le ropo la vagina Cuando yo la pierdo me da pita Tú me dices que es la debita Pégate, 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 pégate Si tú te pidas, yo me voy a pegar más Te va a encantar Te oro son los cordones El festivo es mi bolsón Y yo estoy dispuesta a gastar en ti lo que yo gane en una canción Como yo pienso en millones Pa' cuidarnos amos condón Pero me voy a estimar adentro Mientras estoy escuchando este reggaetón Pégate, 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 pégate Si tú te pidas, yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Si tú te pidas, yo me voy a pegar más Te va a encantar Ey, soy yo, estoy letal Y otra vez, DJ Gico, perdón Fua